Juega corta para Cueva y ese va a mostrarse, tiene que mostrar Ormeño, tienes que mostrarte. Aquí va, sigue Cueva, acompaña a Flores por izquierda, acompaña a Flores por izquierda. La pelota es para Flores, 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 Edison, pégale al arco. ¡Gol! 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 Gracias Dios, aparece Flores, aparece Edison, es la única que podíamos tener, es la única que se presentó en todo el partido y define el orejas, Perú lo gana, Perú Logal en Barranquilla Perú 1 Colombia 0 Gol A la cena El rico sabor de casa Apareció la oreja del 2017 El que veníamos esperando y extrañando tanto Su primer gol en esta eliminatoria Lo encontró Cueva Fresco No llegó Rirrimina Al primer palo de Ospina El de los goles importantes El de los goles claves El oreja Flores Tan discutido Tantas cáritas raras al medio tiempo Diciendo Gareca se la va a jugar por el oreja Bueno ahí está el oreja Va y le responde Y faltando 4 minutos en el partido Que más